definitivamente la preeclampsia es un problema grave de salud no solamente para la mujer embarazada sino también para este ser que está por nacer trayendo graves consecuencias que inclusive puede llegar hasta comprometer la vida de cada uno de ellos de allí la necesidad que siento de realizar esta serie de vídeos este es el cuarto de la serie les invito a ver los tres vídeos anteriores donde tocamos aspectos muy puntuales en la atención sobre todo de la mujer a nivel ambulatorio para hacer todo lo posible por reducir la morbid mortalidad por esta terrible patología mi nombre es luis edgardo cabrera médico ginecobstetra docente universitario y antes de iniciar el vídeo de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología obstetricia y como les digo siempre todos mis vídeos los hago con mucho cariño para todos ustedes entonces en este caso pero tenemos casos de las 29 a las 35 semanas también tenemos casos aquí si usted está en un ambulatorio le llega una paciente de 34 semanas y tiene la atención en 150 a 100 que usted va a hacer referir eso es lo primero referir usted va a referir entonces la paciente llega al hospital una paciente con esas características 29 a 35 y usted le colocó sulfato de magnesio porque la paciente también llegó con epigastralgia tenía una cefalea intensa frontoccipital y tenía un aumento de los de los reflejos osteotendinosos y ya con eso usted puede establecer que es una paciente con signos de severidad y entonces usted le puede colocar sulfato o le debe colocar sulfato debe saberlo usar ok y usted le coloca el sulfato y la paciente usted se la trae en la ambulancia y llega al hospital y la paciente tiene por ejemplo entre este rango pero tiene 30 semanas entonces en este caso nosotros debemos pensar siempre el punto de vista de lograr los mejores resultados para ambos siempre mejores resultados para ambos si yo decido interrumpir de una vez es decir ultra agresiva yo voy a priorizar a la madre voy a priorizar a la madre voy a sacar un feto de 30 semanas entonces aquí yo digo cuál es la condición fetal el feto porque ya estamos hablando de edades estacionales donde la sobrevida es mayor ok entonces este feto está bien desde el punto de vista de oxigenación se hace la evaluación fetal es un feto que está totalmente del punto de vista de oxigenación compensado porque hay una hipoxia materna pero él está compensado entonces saco al bebé de una o sea lo saco priorizo a la madre un bebé que está compensado me permite la madre prolongar más tiempo me lo permite su condición es decir no tiene falla de órganos no tiene una trombocitomia importante solamente es la tensión y la hiperreflexia no hay otra cosa que los laboratorios salieron no hay insuficiencia renal los TGO y TGP no están tan elevados la LDH está en 500 me permite ir un poquito más allá si la respuesta es sí entonces vamos a decir vamos a llevarlo un poco más pero ahora un poco más cuánto una semana que es donde yo tengo que proyectar entonces aquí yo voy a neonatología y le pregunto mira ve cuánto es la sobrevida a las 30 semanas me dicen bueno la sobrevida es el 2% y a las 31 semanas el 3% y a las 34 semanas el 4% o sea un por ciento por cada semana entonces usted dice vale la pena esperar dos semanas para darle a este bebé y exponer a la madre que ya tiene signos de severidad a morirse entonces allí usted toma una decisión ahora si usted tiene un centro de salud donde pueda referirla donde la sobrevida sea mayor o donde las condiciones de observación sean mejor usted la refiere por eso es que aquí la referencia juega un papel más importante ahora conociendo la situación de todo el país es la misma a menos que la paciente le diga que no creo es difícil pero la paciente no mándeme para centro médico docente de la trinidad ahí en caracas que yo tengo todo yo pago eso yo tengo terreno yo vendo eso son si que se yo dos millones de dólares que voy a ocurra porque no hubiese venido para el hospital primero y no hubiese ido al ambulatorio pero bueno pero siempre hay que ver si si está la oportunidad como no tenemos esa oportunidad no hay lamentablemente en el país un centro de salud público que cuente yo me sorprendí cuando escuché la cifra muy similar aquí todo el país todo el país está así entonces no tenemos opción no tenemos opción entonces tenemos que tratar de consensuar la mejor conducta con lo que tenemos entonces si la paciente tiene 30 semanas y tiene signos de severidad y la sobrevida es la misma 1% cada día no es representativo la mejor opción sería cuál entonces ahí vamos si yo lo coloco ultra agresiva yo le saco al muchacho pero yo tengo una medida que me puede de alguna manera ayudar a la condición fetal que es los inductores de madurez pulmonar por eso que en estos casos la mejor conducta sería esta agresiva es decir yo le coloco los inductores de madurez pulmonar y recuerden que aunque sea una dosis ayuda por lo que si por ejemplo porque puede pasar que usted le coloca la primera dosis y resulta después tiene que interrumpir el embarazo antes de las 12 horas porque la paciente se complicó pero ya esa dosis ayuda usted decidió la conducta ultra agresiva que posteriormente hubo que porque se presentó el problema hubo que hacerlo pero esa esa sola dosis ayuda lo que no va a ser es que usted por ejemplo imagínense que la atención está así pero la paciente está asintomática no tiene signos de severidad y usted decide una conducta expectante eso puede pasar usted tiene una preeclampsia sin signos de severidad y usted decidió una conducta expectante es decir usted decidió no interrumpir el embarazo usted no debe colocar la inductora de madurez pulmonar no tiene indicación la inductora de madurez pulmonar la indicación es cuando se va a interrumpir el embarazo si no se va a interrumpir usted no lo coloca el momento que usted decide pasar a otro tipo de conducta entonces usted lo coloca pero no use los inductores por si acaso no puede hacerlo por si acaso no eso no existe porque es la inminencia de el nacimiento del producto dentro de los próximos siete días que yo usted lo decida porque cuando usted decide expectancia usted está decidiendo es mantener el embarazo la expectancia es para mantener el embarazo ok entonces tenemos este caso esto es entre esas edades estacionales y vean que no se trata de decir alegremente vamos a hacer tal cosa sino que hay que pensarlo bien todas las circunstancias para poder tomar la mejor decisión posible con qué finalidad de salvar vidas o sea aquí lo que queremos es disminuir la mortalidad materna la mortalidad infantil esos son las dos los dos target que tenemos ok entonces si tenemos una paciente de más de 35 semanas y aquí la cosa cambia primero igualito tiene 150 a 100 signos de severidad y tiene más de 35 semanas ya este caso es distinto primero porque se nos sale de lo que es la colocación de inductora de madurez pulmonar recuerden que por protocolo y todavía actualmente se mantiene el protocolo que se debe emplear de las 24 a las 34 semanas más seis días ok varios estudios y varios hospitales lo usan inclusive antes por eso es que algunos protocolos establecen que ese 24 no debería ser 24 sino desde que tenga sobrevida en tu hospital hasta las 34 semanas más seis si tu hospital tiene sobrevida las 22 semanas úselo las 22 semanas ok eso sería la vamos a decir el protocolo como tal pero ya se salió ya está más de 35 ponerse a colocar inductora de madurez pulmonar después de las 35 semanas donde no se ha demostrado tener un real efecto positivo sería incrementar el tiempo de extracción es decir aumentar el tiempo o darle más chance a la mamá de morirse por lo que esperar eso no tiene sentido ok ya se salió el protocolo entonces en este caso mayor de 35 semanas si esta conducta ultra agresiva sería la indicada ok conducta ultra agresiva es decir más de 35 semanas 150 a 100 signos de severidad la paciente llega se estabiliza se le pide en su laboratorio y dentro de las 12 horas desde el diagnóstico se interrumpe el embarazo más de 35 semanas y recuerda que estamos hablando cuando hay signos de severidad no es lo mismo que la paciente sea sin signos de severidad sea una paciente de más de 35 semanas sin signos de severidad nos permite inclusive poder prolongar el embarazo si se mantiene así hasta lo más cercano al término y al conseguir madurez el embarazo se interrumpe el embarazo ok y allí logramos el mejor resultado para ambos ok esa es la idea entonces hay medicamentos que usted en el ambulatorio debe usar sulfato de magnesio que ya hemos hablado de él y otro es el antipertensivo entonces esta paciente hay una hay un esquema la utilización de nifedipina que es el medicamento estándar que usted como médico de ambulatorio debe conocer y debe emplear usted no es conveniente que utilice medicamentos como la hidralacina o medicamentos como la clonidina inclusive que son medicamentos de uso muy delicado no debe emplear el de usted va a ser la nifedipina ok nifedipina de 10 miligramos no nifedipina nifedipina de liberación prolongada porque necesitamos un esquema para una reducción en el momento y la reducción debe ser gradual no debe ser una disminución brusca porque eso va a afectar al feto ok entonces la paciente le llega tiene primer criterio usted le va a colocar nifedipina a la paciente que tenga 160 110 o más a la que tiene menos no es decir que no es que bueno tiene 150 100 ponle nifedipina no es a la que tiene estamos hablando de usted en el ambulatorio que va a venir para acá ok entonces usted le toma la atención a la paciente y tiene 160 110 cuando se la toma usted no va a decir tráeme la nifedipina la nifedipina trae agua vamos a tomar no usted la vuelve a tomar en 15 minutos ok si en 15 minutos esta atención está igual o más alta y eso sí esos 15 minutos la paciente va a estar en reposo la paciente viene agitada no yo y todo el mundo la trae se está muriendo esta mujer que no se quede y la suman ahí viene con una agitación y usted le toma pero usted la acuesta en la cama del lado izquierdo en si es posible algo que esté que no tenga luz que tenga cierto grado de silencio que esté tranquila la paciente verdad en muchos 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 casos esa paciente de 160 110 sin antihipertensivo la atención baja a 140 90 150 90 entonces no necesitaría la nifedipina ¿ok? si persiste igual o superior entonces aquí usted va a usar la nifedipina ¿cómo la va a usar? bueno usted le va a dar 10 miligramos de nifedipina y se viene con la paciente y usted le toma la atención nuevamente si a los 10 minutos a los 20 minutos usted le toma la atención estando con ella en la ambulancia viene con su sulfato y usted hizo todo tiene la atención igual o superior usted le da 10 miligramos más y eso es lo que usted va a hacer usted le va a dar esos 20 miligramos y se la va a traer ya después aquí usted tiene que reportar o ya sea en la referencia o directamente por eso es que también es importante que venga usted porque usted va a presentar el caso aquí entonces usted le dice yo le coloqué dos dosis de nifedipina entonces ya aquí no es que van a volver a poner nifedipina nifedipina sino que ya cuando llega le toma la atención y si la atención persiste igual o superior entonces ya hay que pasar a otro manejo que generalmente lo hacemos con hidralacina hidralacina manejo hospitalario hidralacina viendo venosa ok? ya ahí usted cumple su función pero usted la trajo con sulfato de magnesio hizo el esquema de reducción de tensión arterial es decir que ese manejo oportuno que usted hizo antes de llegar aquí posiblemente le salvó la vida a la paciente porque si la paciente llega aquí sin sulfato, sin anti hipertensivo, sin nada llega aquí convulsionando llegó convulsionando y con un traumatismo clanecefálico y un desastre porque en la misma ambulancia comenzó a convulsionar y pegó la cabeza contra todos lados y eso fue un desastre ¿me entiende? entonces llega aquí y lamentablemente fallece si usted hace las medidas que tiene que hacer usted le va a salvar la vida a la paciente siempre podemos hacer algo en los ambulatorios hay sulfato de magnesio, hay gluconato de calcio y si no hay usted tiene que buscar las maneras de pedirlo, de solicitarlo por ejemplo en el caso de la preeclampsia tener la nifedipina, tener el sulfato de magnesio es fundamental tener sonda de foli, tener una cánula de mayo, tener para las soluciones, los equipos pero recuerden que pueden usar el sulfato intramuscular, no es una limitante el no tener vías yo no voy a entrar en detalle en lo de cómo se calculan las dosis yo les voy a invitar a que vean los videos que yo tengo al respecto tengo un video donde explico cómo sacarla, porque a veces uno dice uno o dos gramos pero ¿cuánto es eso? bueno yo les explico cuánto dependiendo del tipo de frasco si es una ampolla, si es el frasco, cuánto deben colocar, cómo lo deben colocar igual que el gluconato ahí está explicado cómo la regla de los 10 para que a ustedes se les haga más fácil y saber cuánto colocar, ¿vale? para no hacer más largo esto entonces aquí usamos el antihipertensivo, le salvamos la vida a la paciente vean que desde que comenzamos hay puntos en donde le estamos salvando la vida a la paciente si todos actuamos de manera consona hasta este punto vamos a reducir significativamente la mortalidad pero significativamente, hasta los momentos no ha pasado los casos son muchísimos bueno, este año creo que no se ha muerto ninguna paciente, gracias a Dios por preeclampsia, los casos siguen igual la cantidad de pacientes pero no se han complicado tanto por preeclampsia tenemos otros problemas como el acretismo placentario que sí, de verdad que nos está agobiando una paciente diabético, otras cosas pero los casos de preeclampsia siguen y vemos, cuando vemos esos casos y se presentan los casos que no se está actuando de manera consona pacientes con antecedentes de preeclampsia que pasaron por algún médico o inclusive hipertensa que no se le hizo diagnóstico de riesgo no están tomando aspirina jamás le dijeron nada no tienen indicación no se le hizo despistaje teniendo la oportunidad que es la cuestión no es lo mismo que la paciente nunca haya ido para ningún lado a que la paciente de alguna manera haya tenido el contacto para poder tener la oportunidad de hacerlo y no se hizo entonces es donde debemos integrar los esfuerzos para poder actuar todos bajo la misma línea para poder disminuir eso y allí es donde debemos ir y por eso yo he decidido en los últimos tiempos tratar de darle este tipo de charlas a ustedes enfocándome en eso porque yo creo que allí podemos hacer de alguna manera diferencia por eso es que estoy grabando esto también porque tengo tiempo dándolo pero después entonces conchale doctor ¿qué fue lo que usted dijo? no me acuerdo no sé qué tratar de documentarlo así espontáneamente no preparado ni nada sino espontáneamente con ustedes para que otras personas se puedan nutrir de eso y poder todos actuar de la misma manera